La idea era prepararlos durante gran parte del año para esta última etapa de lo que queda del año, que puedan rendir, que pueda ser el examen preparado de la mejor manera posible. ¿Cuántos chicos hay y más o menos de qué edades? Bueno, hoy van a rendir 21 chicos, faltan un par, pero hoy son 21 y a partir de los 6 años hasta los 13. Bien, vos que los ves prácticamente todas las semanas, ¿cómo los notaste? ¿Con ganas, con entusiasmo desde que llegue este día? Sí, en las últimas semanas se notan un poquito los nervios, la ansiedad, pero también se notan los avances. Los avances porque hay chicos que ya hace algunos años que están practicando y uno tiene el recuerdo desde que arrancaron, que eran unos enanitos y hoy ya pegaron el estirón, ya crecieron, ya tienen técnica, tienen muchas cosas, que es lo que uno se propone al momento de dar clase. Me decías que hay muchos chicos que por ahí hace mucho tiempo que hacen el taekwondo y eso es importante, porque es un deporte que está bueno manteniendo en el tiempo. Sí, sí, la idea de empezar a dar clase acá en el sur fue esa desde el principio y bueno, tuvimos la suerte de que nunca se cortó y tenemos que hasta limitar por ahí un poco el cupo de chicos para que no se sobrepase la cantidad y poder dar clases como corresponde. Bueno, me imagino que ya estén en el tramo final del año, pero bueno, siempre el deporte con las clases de taekwondo y seguramente se irán el año que viene. Sí, 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 sin duda. Ahora lo que resta del año un poquito más relajado, un poquito menos de parte técnica, de teoría, que es lo que vinimos haciendo el último tiempo y bueno, preparando a algunos de los chicos para algún torneo también. Vamos a hablar con Fabio, Fabio lo vemos siempre cuando hay un examen aquí en San Carlos y bueno, Fabio, me imagino que también con muchas ganas y entusiasmo. Ahora te toca acá en el deporte, pero bueno, con el mismo entusiasmo de siempre. Sí, sí, la verdad que sí, con las mismas ganas de enseñar, bueno, uno va cumpliendo etapas. Cuando yo vine fui instructor y competidor durante muchos años, después uno sigue con la enseñanza y realmente son satisfacciones ver el desarrollo, el crecimiento y cómo se van formando los chicos, inclusive cómo se fueron formando algunos chicos que hoy son adultos, que somos amigos y amigos personales, inclusive fuera de lo que es el ambiente de la práctica y eso realmente es muy lindo para destacar la parte de las relaciones que uno va generando y cómo se van afirmando las escuelas con el paso de los años. Hoy Fabio, te agarro antes de que arranque la actividad, contame cómo va a ser más o menos el cronograma. Bueno, hay una evaluación de lo que es la parte técnica tradicional, con trabajos prácticamente estáticos. Después hay una parte dinámica que incluye enfrentamientos, técnica de mano, técnica de pierna, acondicionamiento físico, trabajo de habilidad, potencia. Y bueno, de acuerdo a la clase, no es lo mismo un examen de infantiles que un examen de adulto en algunas cuestiones, pero sí en el requerimiento de la Federación Internacional que tiene que ir el alumno superando todas estas instancias, sea infantil o adulto. Lo mismo que para los adultos mayores, el examen es igual en cuanto al desarrollo internacional, pero la exigencia de saltos, de la exigencia de algunas cuestiones, se llama Taekwondo Harmony, que está orientado hacia las personas mayores que quieran iniciarse inclusive en la práctica. Como el Taekwondo tradicional no tiene edades, se enseña bajo lo que es la reglamentación internacional con la adaptación a las diferentes edades. Te iba a preguntar justo, más allá de que es un examen siendo chicos, la idea es que ellos aprueben pero que aprendan y justamente que avancen de cinturón aprendiendo. Ese es el verdadero sentido, el verdadero sentido es el aprendizaje y el examen es una instancia que es de exigencia de la Federación Internacional y lo tenemos que hacer como una formalidad para que el chico pueda demostrar y superar, no solamente por la parte física, sino la parte mental, cómo se va preparando para el desarrollo de un examen. Que eso es aprender a superar situaciones donde el examen los pone en una situación diferente en cuanto a los nervios, en cuanto a todo lo que representa a una clase normal.